Llamados a las urnas para elegir un nuevo presidente. 3,5 millones de costarricenses deben escoger entre el candidato conservador, Rodrigo Chávez, y el centrista José María Figueres. Lo que a ustedes les está causando un enorme malestar y sufrimiento. Falta de trabajo. Nosotros sí vamos a crear trabajos de una manera sostenible. Una pésima noticia al narcotráfico. Y es que estoy a punto de convertirme como presidente de la República en su peor pesadilla. Contra el narcotráfico iremos de frente y con todo. Los colegios electorales están abiertos desde las 6 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde. Entre los problemas que enfrentará el próximo presidente están una deuda externa que representa el 70% del PIB, una tasa de pobreza del 23%, un desempleo del 14%, lidiar con una creciente corrupción en el sector público y recuperar el sector turístico, motor de su economía y golpeado por la pandemia. Ambos candidatos son dos lobos de la política y tienen un pasado que ensombrece su imagen. Chávez, exministro del gobierno saliente, fue sancionado por acoso sexual cuando trabajaba en el Banco Mundial entre 2008 y 2013. Figueres, quien fue presidente entre 1994 y 1998, fue acusado de recibir por parte de la empresa francesa Alcatel 900 mil dólares para que fueran favorecidos en contratos. En primera vuelta, el 60% del censo electoral asistió a las urnas, la cifra más baja en décadas. Aunque Figueres lideró la primera ronda, serán los indecisos que suman el 18% de los votantes los que definirán quién será el nuevo mandatario. Sin importar el ganador, ninguno de los dos tendrá mayoría en el Parlamento y el futuro presidente tendrá que buscar alianzas con los otros partidos.